Memillo TV, Memillo TV Monumento que conmemora a Heriberto Jara Corona De 1879 a 1968, diputado constituyente por el Estado de Veracruz Gobernador constitucional del Estado de Veracruz de 1924 a 1927 Y primer secretario de la Marina del Gobierno de la República del 40 al 46 Así se llama también nuestro aeropuerto de Veracruz Y aquí, aunque ya se cerró hace muchos años este acceso Aunque ya se cerró por muchos años este acceso Antiguamente por aquí pasaban camiones hasta el final Y doblaban para irse a lo que era Plaza Américas y todo eso a Boca del Río Pero pues se cerró para darle más chance a los turismos A los turistas de que anden aquí en Veracruz paseando La emblemática Torre de Pemex Que aparecía en el opening de El Derecho de Nacer de la telenovela de Televisa Protagonizada por Verónica Castro Allá está el Hotel Emporio donde se grabó esa novela Y es en el penúltimo piso donde se hospedaba en la telenovela Verónica Castro Y quedaba embarazada para desarrollar así la historia de esa trama Acá abajo le esperaba su nana Esperaba que ella bajara las escaleras Pero demoró y no le dio explicación de lo que había pasado en aquella habitación ¿Quién no recuerda esa famosa telenovela? El Derecho de Nacer Por acá tenemos lo que es el Faro de Carranza Acá tenemos lo que es los barcos que llegan a Veracruz Y hasta allá no sé si se logre ver Tenemos el emblemático San Juan de Ulúa Espero ir próximamente a conocer San Juan de Ulúa Porque en toda mi vida que tengo en Veracruz no lo conozco Y ya han puesto un barquito para ir a conocerlo Ahí es donde se hacen los masivos y los conciertos gratuitos En la época de carnaval O cuando se le pegue la regalada gana al ayuntamiento Traer artistas como Yuri, Belinda Se han presentado en esta zona del malecón Recordando que solo Veracruz es bello Aprovecho a saludar a todos los Estados Unidos A la República Mexicana A Cuba A Uruguay España Italia Colombia Venezuela Y Puerto Rico Que es donde nos han estado escribiendo y viendo Saludos a todos ustedes Saludos también hasta Argentina Aquí tenemos esta emblemática estatua o monumento de Veracruz No se puede percibir mucho ya por la luz que es poca Pero es de las mas emblemáticas aquí en el malecón Por acá el Hotel Fiesta Inc Y la Torre de Pemex El Colegio América El Obelisco donde una vez se resbaló Un presidente No recuerdo si fue Peña Nieto Y el edificio del decano de la prensa nacional El dictamen Andamos recorriendo la plaza de artesanías Para el canal Memillo TV Porque solo Veracruz es bello Recuerda Darle like y suscribirte Les recomiendo mucho venir a Veracruz Y traer sus botellitas de agua Recuerden que es una zona Muy calurosa, tropical Y en estos meses se encuentra entre los 30 y 44 grados Por lo cual si no estás acostumbrado al clima cálido Te puedes enfermar fácilmente Miren que bonitas bolsas Esta jarocha es emblemática de Veracruz Miren esto Está hecho con cochas Y caracoles Esto es algo muy emblemático en Veracruz Tenemos las playeras 2x100 o 1x60 Las bolsas de caracol Para las personas que les gusta hacer artesanías Y las estrellitas de mar Recuerda Porque solo Veracruz Es bello Saludos Bachilleros de Veracruz Antiguamente el colegio preparatorio Ilustre Instituto Veracruzano Que ahora se encuentra en Boca del Río En la zona de Mocambo de la UB Este es el archivo y biblioteca histórica de Veracruz Aquí vas a encontrar los periódicos Y las fotos De la época de antaño Esto es el museo naval Antiguamente escuela naval Y este parquecito Se abre A ciertos horarios Pero antes era de acceso público Porque ahí había un puestecito Ahí donde está esa luz Había un puestecito que se llamaba El recreo de la prepa Donde cuando yo salía de ese Bachillerato En horario entre clases O en el receso Salía a comprar Mi desayuno O mis antojos Ya fuera pizza O la torta de jamón En este parque Aquí cayó Heroicamente En defensa de la batalla El teniente José Azueta En defensa de la patria Recuerden Que Veracruz Es cuatro veces histórico Aquí Aquí en este edificio Estudió Salvador Díaz Mirón Y aquí estudié yo Este Este fue mi salón de clases Cuando iba yo En Tercero En segundo Y en cuarto semestre Este es un colegio Que es histórico Y emblemático Del puerto de Veracruz Al fondo Por allá Tenemos Lo que es El Ibec La casa de cultura Que antiguamente Fue un hospital Y un manicomio Y por acá Las atarasanas Dice la leyenda Dice la leyenda Que por abajo Hay un túnel Que recorre todo esto Y que ya está clausurado De la época colonial Por donde andaba La condesa De Malibran Es una leyenda De Veracruz De Malibran De Malibran De Malibran